Hoy, al nacer el día He mirado al cielo y he podido ver Luz tan intensa y clara, rebosante de vida Que llegaba a mí Y tú, sin saber que existía Has acabado con su vida Ya no la puedo sentir Y ahora, llena el vacío Pues ya no está Aquí, en mí Busco un sueño Una nueva ilusión Que me devuelva las ganas de vivir Y la confianza en mí Y sé Y de esa luz que un día Acarició mis sentidos Que borre la tristeza Que hoy siento en el alma Que vuelva para ser parte de mí Oh, luz Oh, luz Oh, luz Hoy, al nacer el día He mirado al cielo Y he podido ver Aquella luz tan intensa y clara Que anhelaba mi alma Extrañándote Y tú Y tú Que por fin también la sientes Has dejado que nos llegue Con su magia inmortal Y ahora Y ahora, esa luz constante Permanecerá En ti En mí Y en mí Y en mí Busco un sueño Una nueva ilusión Que me devuelva Las ganas de vivir Y la confianza en mí Y sé Esa luz que un día Acarició mis sentidos Que borre la tristeza Que hoy siento en el alma Que vuelva Para ser parte de mí Oh, luz Oh, luz Y en mí Y en mí Acarició mis sentidos Que borre la tristeza Que hoy siento en el alma Que vuelva Que vuelva Para ser parte de mí Oh, luz Oh, luz